preparan un concierto antisemita en bogotá columna de eduardo mackenzie se le acaba de ocurrir esto gustavo petro hacer un gran concierto en bogotá para criticar el genocidio contra el pueblo palestino como lo que dice petro es generalmente confuso es necesario desenmascarar el sentido real que esconde ese nuevo anuncio el cuestionado presidente de colombia no organiza un concierto con un objetivo pretendidamente humanista por el contrario va a lanzar una vasta cruzada de odio anti judío que avergüence no solo las plazas y calles de bogotá sino también las avenidas de medellín cali y barranquilla y las regiones de colombia petro enmarañó ese objetivo en un texto del pasado 2 de enero en x que dice así me gustaría que rené rené pérez foglar un rapero y activista puertorriqueño que se presenta como embajador de conciencia de amnesty international y todo el que quiera usar el arte para criticar el genocidio contra el pueblo palestino me acompañarán en la plaza de bolívar o en el parque simón bolívar de bogotá en un gran concierto contra el genocidio y por la vida que de bogotá saliera un grito de humanidad contra la infamia y que allí fuéramos a medellín a cali y a barranquilla y las regiones de colombia salieran en caravanas a encontrarnos en medio del arte y de la música juntarnos para gritar basta detenga la matanza señor matanza el señor matanza es un calificativo insultante que petro le arroja al primer ministro benjamín netanyahu así el plan de gustavo petro es transparente desatar jornadas de odio antisemita en varias ciudades de colombia para producir subjectivamente la matanza cometida el 7 de octubre pasado por los terroristas de jamás en las que 1.400 civiles judíos jóvenes adultos ancianos mujeres bebés y niños fueron asesinados a bala y hachas en sus casas en las calles y en un festival de música al aire y con los cohetes disparados por jamás hacia el sur de israel ese día 240 personas fueron secuestradas porque eran judías como las otras víctimas ni ese día ni en los días posteriores al pogrón más bestial que haya tenido que sufrir el pueblo judío después del fin de la showa gustavo petro tuvo la esencia de pronunciar una sola palabra de compasión por esas personas hasta hoy petro no ha pedido ni siquiera que el bebé chris vivas de nueve meses secuestrado en el kiburs de nir oz junto a su hermano ariel de cuatro años y sus padres de arder y chirín sean liberados desde aquel terrible y ajustado petro no tiene sino una sola obsesión travestir en genocidio contra el pueblo palestino al derecho a israel a defenderse y a liberar los rehenes petro acogió la línea de javas y gesticula ahora contra la ofensiva de tajar el presidente colombiano pretende ocultar que la ofensiva de israel busca destruir militar y políticamente a jamás movimiento armado y apoyado por el régimen iraní y que ella fue decidida por un gobierno de unidad nacional donde netanyahu trabaja con los líderes de otros partidos como yo a galán el actual ministro de defensa y con benny gran ex ministro de defensa y ex jefe del estado mayor del ejército petro actúa como si ignorara que devastar jamás es liberar a los palestinos de un terrible verdugo la idea de petro en criticar el genocidio contra el pueblo palestino es pues una impostura él trata de destruir la lógica mediante una narrativa y un lenguaje falso él prepara unas jornadas peligrosas en las principales ciudades de colombia para verter sobre la población la visión que él tiene de la guerra en medio oriente ese día petro irá más lejos e inaugurará sin bambalinas pero sin que nadie lo deduzca un brazo de jamás en colombia petro sabe por qué escogió a rené perez volar para esa aventura alias residente aporta el color poético al mismo tiempo que se niega a condenar el pueblo cometido con salvajismo insoportable por jamás el 7 de octubre de 2023 el rapero cree estar en el campo bien por definir la guerra ante jamás como un genocidio macabro él parece convencido de que exterminará la formación palestina y del medio oriente la meta de la única democracia del medio oriente en la lucha contra implacables enemigos sólo un ignorante aquejado de fanatismo ciego puede llegar a tales extremos repudiar los hechos la historia y la memoria ante ese sombrío panorama la pregunta fundamental es dejaremos que petro haga eso carlos fernando galán el nuevo alcalde de bogotá tolerará que petro sabotee su gestión de esa forma qué actitud tomarán los nuevos alcaldes fédrico gutiérrez de medellín al echar elegido por tercera vez en barranquilla alejandro eres en cali y los de otras grandes ciudades como dumechturbay de cartagena milhaid krasnot de tunja y jame andrés beltrán de bucaramanga e incluso lesfar arbel caracas de curimativo bichada dejarán invadir sus ciudades de judeofobia de los partidos políticos de derecha centro verdes y izquierda en general aceptarán que el gobierno petro cometa es un trágico transforme esas bellas ciudades en escenarios de tenebrosos alquilares de racismo podrá colombia lavar su cara ante el mundo después de una campaña de esa naturaleza qué actitud seguirán ante ese plan los nuevos gobernadores departamentales como leña francisco toro andrés julián rendón porque rey y juvenal díaz imaginemos por un instante lo que puede desatar esas marchas y conciertos en el clima de fanatismo antijudío que está creando petro ese proyecto ofrecerá el pretexto para crear disturbios callejeros violentos esta vez quién sería el blanco los ataques las empresas viviendas y comercios de judíos estos no son acaso definidos por petro como genocides gustavo petro compara gasa con el campo extermino de auschwitz y a netanyahu con hitler todos los elementos están reunidos para que bogotá y otras ciudades sufren un nuevo estallido social para usar el lenguaje petrista esto sería quiera lo no el gobierno una réplica de la noche los cristales rotos como la que ocurrió en alemania en la noche de noviembre de 1938 en la que el partido nazi organizó una oleada de ataques físicos a judíos linchamientos y quemas de sinagogas según algunos historiadores ese pogrom fijó el comienzo del ulterior holocausto y el asesinato sistemático de 6 millones de judíos y de otras categorías sociales petro lanzará a sus primeras líneas a marcar saquear y destruir los almacenes judíos durante sus conciertos será un punto de quiebre hacia formas más violentas de gobierno serás a la vía para castigar en poner su influencia sobre las ciudades y departamentos que le dieron las balas las elecciones regionales y que gritan fuera petro en todos los estadios los nuevos alcaldes y gobernadores harían bien en investigar qué detrás de esa iniciativa falsamente humanitaria las ciudades y departamentos pueden ser de nuevo cogidos por sorpresa pues en lugar de música tendrán energúmenos manipulados destrozando todo a su paso y convencidos de que están defendiendo una justa causa